Y estos son los últimos días para aprovechar el descuento en el trámite del testamento en notarías públicas en esta ciudad. A finales del mes de octubre, los notarios públicos en Ciudad Juárez darán por concluida la extensión del plazo para poder tramitar el testamento a bajo costo. Pero, ¿quiénes pueden obtenerlo? Prácticamente cualquier gente que tenga capacidad mental para hacerlo. De ahí que nosotros requerimos que las personas que se acercan con nosotros, pues tenemos que platicar precisamente para advertir si están en sano juicio. Y de esa manera orientarlas sobre la manera mejor en que deben otorgar su testamento. El precio total del documento oficial es de 1.500 pesos masiva. El interesado deberá de presentarse en cualquiera de las notarías acompañado de tres testigos. Entonces, es muy importante que aprovechen esta oportunidad, que se acerquen con todo tiempo a cualquiera de las notarías. Y nosotros vamos a orientar, nosotros no vamos a decidir por ellos, pero sí orientarlos sobre la mejor manera en que pueden dejar en regla sus cosas. No, simple y sencillamente la persona debe estar bien identificada y el momento en que acuda la notaría va a hacerlo en presencia de tres testigos que van a validar también esa libertad y esa manera en que se dejan los bienes para después de la muerte.